Ya no sé cómo decirte que eres mi vida, mi encanto Cuando intentas alejarte, ahí comienza mi llanto Abrázame con ternura, cuesta tu pelo largo Que de pensar que me dejas, de frío y miedo me embargo Amame, hasta que salga el alba, vida mía Amame, hasta que la luna se esbolla Amame, hasta que te vive el cuerpo Amame, ama con furia, con furia loca Cuando la noche es oscura, mi espanto negra me espantó Es que yo solo no puedo vivir si te quiero tanto Me brotaría los deseos, aparte mucho de amarte La última vez que recuerdo, el tiempo no fue bastante Amame, hasta que salga el alba, vida mía Amame, hasta que la luna se esbolla Amame, hasta que te vive el cuerpo Amame, ama, ama con furia, con furia loca Y hoy temo que me dejes en la cama dormido Con ganas de abrazarte y encontrar un vacío Y ya nunca, y ya nunca pueda verte Amame, adelante Amame, amame con gratitud Y luego la pasión se conviere de locura Amame toda la vida, amame Amame, amame, dile que calor, calor a mi invierno Yo quiero que este amor sea eterno Amame toda la vida, amame Cariño, comprende que estoy solo Y no tengo a nadie, acompáñame Amame toda la vida, amame Y lo que quiero es que me quieras con toda sinceridad Para saber que este amor es real Amame toda la vida, amame Y es que vida, quiero conocer Lo que es verdad, es querer Amame toda la vida, amame No me hagas que te ruegue Tú sabes que con un poquito loco, todo y no se puede Amame toda la vida, amame Dime cositas bonitas de amor Cositas bonitas del placer Amame toda la vida Amame Y yo, yo quiero que me ames Amame, amame y amame Amame toda la vida, amame La vida entera y un mes más Todita la vida te quiero querer Amame toda la vida, amame Amame toda la vida, amame Amame todo el mundo Amame toda la vida, amame Quédame, bésame, abrázame, siéntame Necesito de tu amor Amame toda la vida, amame Amame en cámara lenta, quiero sentir que tú me sientas Amame toda la vida, amame Yo quiero que me sientas y que nuestro amor prosiga Que si se acaba, se me acaba la vida Amame toda la vida, amame Que si estoy sin ti, es un callejón, callejón sin salida Amame toda la vida, amame Es que vida, quiero conocer lo que es verdad, es querer Amame toda la vida, amame Que nuestro amor prosiga, que nadie se interponga Y que nadie lo censure Amame toda la vida, amame 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 Amame